Muy bien, en la continuidad de nuestro programa de noticias, tal cual lo habíamos adelantado, una sesión histórica en Juan José Castelli, de la Cámara de Diputados. Allí está nuestro corresponsal, precisamente Romildo Lavia Rach, en vivo y en directo. Romildo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches Miguel, buenas noches Elsa, buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Bueno, la verdad que muy bien, ha sido una jornada histórica, no sólo para la Cámara de Diputados, para Castelli, para El Impenetrable, sino que también para nosotros, para el equipo de Canal 9, por llevar esta transmisión. Bueno, Romildo, ¿qué se puede sacar como conclusión, precisamente, de esta jornada histórica como vos estabas manifestando? Así es Miguel, así es Elsa, y bueno, estamos para dar el balance ya con la Presidenta de la Legislatura, la señora Elida Cuesta, que bueno, una jornada realmente extensa, con mucho sentimiento también aquí en Castelli. Bueno, sí, la verdad que para nosotros es muy importante salir al interior de la provincia, en este caso vinimos a la localidad de Castelli, donde tenemos varios legisladores que son representantes de esta localidad, y bueno, donde también hemos abordado la temática de la zona, ¿no es cierto?, porque hoy se aprobaron un montón de proyectos donde se van a beneficiar las comunidades de toda la zona del Departamento General Güemes. Estamos felices, felices de haber podido concretar esta sesión con el acompañamiento de los distintos bloques políticos de la Cámara. Hoy estuvieron 30 legisladores, lo que no es un dato menor, y esto significa lo que nosotros venimos pregonando, que más allá de nuestras diferencias políticas, porque pertenecemos a distintos espacios políticos, que las tenemos y que las vamos a seguir teniendo, más que nada nos une el compromiso de trabajar para y con la gente. Y de eso se trata este programa que se denomina Sesionemos Juntos. ¿En qué siente volver a Castelli después de tener parte de su corazón en esta localidad y ahora como Presidenta de la Legislatura chaqueña? Bueno, una emoción muy grande, por supuesto. Desde el lunes estamos aquí atendiendo a las personas que se acercaron, a las audiencias públicas que dimos desde el lunes, el martes y hoy a la mañana. Y bueno, la verdad que una emoción muy grande, pero la satisfacción también de que pudimos hacerlo, de que este es un trabajo en equipo con todos los legisladores, con los trabajadores del Poder Legislativo y con la comunidad de Castelli que nos recibió con los brazos abiertos, con la comunidad educativa de esta escuela histórica que hoy la declaramos patrimonio histórico de la provincia, como es la Escuela Felipe Boero. Y bueno, un agradecimiento profundo a todos, porque la verdad es que vivimos una jornada de fiesta, de mucha tolerancia política, donde se vio el trabajo de la legislatura y donde los chicos, los chicos de las escuelas pudieron presenciar esta sesión, porque nosotros constantemente recibimos alumnos del interior en el recinto, pero no todos por ahí tienen la posibilidad. Y hoy tuvieron la posibilidad de ver la réplica de lo que es el recinto en su escuela. Y eso está bien, ¿no? Porque es llevar la legislatura al interior, es acercarnos y sobre todo porque, como decimos siempre, los legisladores legislamos sobre todos los temas, pero no quiere decir esto que sepamos de todos los temas. Y nos nutrimos justamente de la gente, de la sociedad que nos acompaña, que nos acercan las iniciativas, que las sugerencias que tienen para darnos y también las críticas, ¿no es cierto? Porque todo sirve. Presidenta, está Miguel Alegre y Elsa Llosa en el canal y, bueno, quieren dialogar con usted. Presidenta, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La verdad, Elsa, Miguel, un agradecimiento a Canal 9 que nos acompañó durante toda la jornada y decirles que nosotros buscamos, como muchos dirigentes políticos, el bienestar de la gente. Y en ese sentido es que vinimos a Castelli y aprobamos un montón de proyectos que tienen que ver con Castelli y ustedes presenciaron lo que fue la sesión y, bueno, tenemos el proyecto de Tobilleras Electrónicas para Víctimas de Violencia de Género, que es un proyecto que se aprobó hoy por unanimidad. También el proyecto de adopción, una adhesión a la ley, una modificatoria a la ley que establece un mecanismo más ágil para que este trámite, que por ahí es muy burocrático y engorroso, sea algo más ágil y eficiente, ya que hay tantos niños esperando una familia y tantas familias esperando un niño. También aprobamos proyectos donde se solicita al gobierno la creación de aulas, de escuelas, de ripio, de rutas. Y, bueno, y esto lo pudimos hacer, ¿no es cierto?, porque recabamos la sugerencia y los pedidos y las demandas de la comunidad y esto se vivió hoy aquí en Castelli. Así que, bueno, felices, felices. Vamos a tener una nueva fecha de sesión que será, ¿cuándo y dónde? Bueno, la próxima fecha es el 25 de abril en la localidad de Las Breñas. Ustedes saben que nosotros tenemos un proyecto ambicioso que es de sesionar una vez al mes en una localidad del interior. Así que, si Dios quiere, vamos a estar el 25 de abril en Las Breñas. O sea, en el interior será el 25 de abril, pero las sesiones continúan el próximo miércoles en el recinto de siempre. Todos los miércoles en el recinto, en resistencia, y el último miércoles de cada mes lo vamos a destinar para ir a una localidad del interior. Bueno, una última que tiene que ver con estos homenajes que se dieron al Bombo Gringo, a María Viterra Schaeffer, a exdiputados, a personalidades también aquí de Castelli. Bueno, es una metodología que nosotros implementamos porque hay mucha gente de la comunidad, por ahí es anónima, que hace mucho por su comunidad, y nosotros de alguna manera queríamos homenajearlos, hacerlos públicos y conocidos a toda esta gente que ha aportado algo para Castelli, como lo fue el profesor Leonardo Yulán, como lo fue el maestro Jacobo Rach, la profesora también Sander, Emilia Sander, la señora Viterra, que trabaja, que hace tanto por los chicos, por las personas con discapacidad. Y bueno, tratar de sintetizar en ellos a un montón de vecinos que hacen mucho por su comunidad. Presidenta, muchísimas gracias por dialogar con Canal 9, ha sido una cobertura de todo lo que aquí ha pasado en Castelli, en esto que es histórico para su localidad, para mi localidad, para nuestro impenetrable, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y felices Pascuas el domingo para todas las familias chaqueñas. Bien, la Presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, Elida Cuesta, Miguel, Elsa, esto ha sido realmente una jornada espléndida para el impenetrable, para Castelli, se han tratado todos los temas, hemos podido seguir muy de cerca todo, hablamos durante toda la jornada con diputados de diferentes colores políticos, pero todos enfocados en un mismo rumbo de tener el contacto con la gente. Con estas sesiones en el interior será hasta el próximo 25 de abril en Las Breñas y con Canal 9 hasta cualquier momento.